El próximo 27 de febrero será la carrera al Cerro Chirripó, una de las principales actividades del atletismo de campo traviesa en el país y de los desafíos más exigentes para los atletas. Uno que sabe bien lo que representa esta carrera para los vecinos del sur es el bonaerense Juan Ramón Fallas, quien cuenta con el apoyo de la escaladora Ginette Soto. Juntos han implementado un régimen de entrenamiento que lo ha llevado incluso a competir a nivel internacional. Era una prueba muy dura para mí, 26 kilómetros casi, 25.500. Monté un ritmo parecido a lo que fue en San Francisco. Yo decía, voy igual, al mismo ritmo, el terreno un poco parecido en el descenso, el ascenso un poquito parecido también. Y gracias a Dios manejé un ritmo parecido a lo que fue en Estados Unidos, nada más que más frío allá. Aquí se me complicó un poquitico lo que fue caliente, pero si no quizás si viera mejorar el tiempo. Pero no, estoy muy contento de haber bajado bastantes minutos de récord del año pasado que fue el mexicano que me la ganó. Y gracias a Dios me siento muy contento y gracias a mi patrocinadora. En suelo nacional el atleta está haciendo trabajo de fondo para mejorar la resistencia, así como trabajos que le permitan ponerse a punto tanto en situaciones de ascenso como de descenso. Él tiene claro que su principal competencia la tendrá el 27 de febrero contra su hermano Juan Luis. Era la preparación de más o menos 25, 26 kilómetros hace 22 días, de 8 a 8 estaba. Domingo, el miércoles pasado metí ya el 17 porque era una competencia hoy dura de 25. La agarré como fondo y como competencia. Y la fe es hacer unos dos fondos ya para Chirrepó de unos 25, 26 kilómetros. Y me siento muy contento. Hay que ver qué pasa en Chirrepó. El rival es mi hermano Juan Luis. Ya yo sé que él anda bien, ahorita se está preparando bien. Pero habrá que ver en Chirrepó lo que es de fondo. Es donde me ha ido bien y gracias a Dios me sentí bien ahorita. Y voy a dar lo mejor en Chirrepó. Si no se puede ganar, tranquilo. Algún otro día se puede ganar. Pero la fe es ganarla. El atleta prefiere entrenarse en el país, pues al menos las competencias en suelo norteamericano no tienen tanto campo traviesa, pues la mayoría de sus recorridos son en pavimento. Tengo más confianza en correr cuando hay que correr internacionalmente. Ya uno sabe que los rivales internacionales son duros. Pero ojalá si se pudiera correr más internacional, ahí estaremos. Pero ojalá que sea más campo traviesa porque allá no es como dicen, digamos, los campos traviesa. Es mucho calle lastre, pero hay que hacerla siempre porque así hacen las carreras allá en estados y hay que prepararse un poco mejor para poderla ganar. La competencia al Chirrepó será el próximo 27 de febrero y usted la podrá disfrutar a través de Televisora del Sur, Canal 14.